Funcionarios de la Dirección de Obras Portuarias del Ministerio de Obras Públicas, junto a profesionales del municipio, realizaron la presentación y participación ciudadana del proyecto de mejoramiento del borde costero Arena Gruesa de la Ciudad. La actividad congregó a vecinos, vecinas, además de todos aquellos interesados, que respondieron a la convocatoria realizada a través de diferentes medios. Con este proceso se da inicio de forma oficial a las obras de mejoramiento del balneario, las que se proyectan hasta julio del 2020. Este es ya una vez contratadas las obras y tiene su importancia principalmente en el conocimiento que tiene que tener la comunidad respecto al desarrollo de este proyecto de inversión que viene a mejorar todo lo que es el borde costero de Arena Gruesa. Un importante proyecto cuya infraestructura buscará cambiar el aspecto del borde costero ancuitano. La iniciativa se divide en tres sectores, acceso, escenario y morro, cubriendo 5.000 metros cuadrados aproximadamente, que considera, entre otros adelantos, la reconstrucción de la calle de acceso, mobiliario urbano, diferentes tipos de iluminación, máquinas de ejercicios, bancas y sectores de paseo, entre otros. Cabe destacar que el mejoramiento del proyecto Arena Gruesa cuenta además con proyectos adicionales, algo que fue destacado por el jefe comunal. Nosotros como municipalidad también hemos presentado un proyecto de mejoramiento de todo el acceso al balneario de Arena Gruesa a través de un proyecto del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y esperamos tener buena acogida y obtener el financiamiento para que ojalá una vez que terminen estas obras que van a realizarse o si ya se están realizando y terminan en el mes de julio del próximo año, podamos también tener concretado lo que es la pavimentación de ese sector. Respecto a las dudas existentes con la ejecución de la segunda etapa del proyecto de costanera CUD, desde la Dirección de Obras Portuarias se indicó que ante la gran demanda de proyectos de este tipo en la provincia, se está priorizando la primera etapa de Arena Gruesa. Dentro del plan de bordes costeros que desarrolla la Dirección de Obras Portuarias en la provincia de Chiloé, la comuna de Ancud tiene tres iniciativas. La etapa 1 de la costanera de Ancud es la primera etapa de un proyecto que puede tener hasta tres etapas, yo creo, porque tiene una extensión bastante importante. Arena Gruesa es la segunda iniciativa y la tercera es en Chacao. Entonces, hoy día hablar de la segunda etapa de Ancud, digamos, yo creo que falta todavía para poder decidir, digamos, porque hay muchas solicitudes, digamos, de muchas comunas que todavía no cuentan con un borde costero. Entonces, primero terminemos la etapa Arena Gruesa y luego vamos a ver con qué continuamos. De este modo, Obras Portuarias realiza proceso de participación ciudadana del proyecto de mejoramiento del borde costero Arena Gruesa de la Ciudad. Gracias. 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 Gracias.